Música 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 A dar inicio igual pues ahí se van conectando las demás personas agradecerles a todos por el tiempo a ustedes por ofrecernos esta charla y a todos los participantes pues esta tarde que se han conectado esperemos pues que esta charla sea de gran interés y que obtengan muchos beneficios de todo lo que usted va a presentar el día de hoy Perfecto Bien, igual muchas gracias Marisa por la invitación y a todos ustedes por conectarse Mi nombre es Jorge Zúñiga, soy parte del equipo de servicios técnicos nutricionales del ANCO para la región y esperamos que esta charla sea de aprovecho por ustedes y por favor si en el caso de que tengan alguna duda la pueden escribir por el chat o si no la evaluamos al final de la presentación voy a proyectar y voy a cerrar la cámara solamente para no tener ninguna interferencia por favor Marisa me avisa si ya pueden ver la presentación Sí, correcto ya se abrió el pago Sí, correcto Perfecto Entonces bien la idea de la tarde de hoy era conversar un poco sobre eficiencia alimenticia y cómo esto puede ser el camino para mejorar la rentabilidad de nuestras fincas lecheras para nadie para nadie es un secreto los cambios que han habido durante los últimos meses en los precios de las materias primas principalmente por una alta demanda también y por una poca producción que se dio a finales del año pasado entonces cada día en nuestras lecherías y nuestras fincas tenemos que ver cómo nos volvemos más eficientes y más rentables para poder ir sobreviviendo a esto porque normalmente suben las materias primas y suben el costo de los insumos pero el precio de leche es algo que en nuestra región se mantiene muy estable durante los años entonces siempre siempre vamos a tener este desafío bien y para empezar tal vez vamos a conversar un poco sobre qué es la eficiencia porque la eficiencia es un término muy grande que puede englobar muchas cosas pero qué verdaderamente es la eficiencia y la eficiencia se define como la capacidad para lograr un fin empleado con los mejores medios posibles esto lo podemos adecuar a todo desde nuestras fincas hasta empresas producción agrícola cualquier área siempre podemos hablar de eficiencia o tratar de ser más eficientes entonces básicamente va a ser lograr algo con los mejores medios posibles ok pero si ya entramos más en detalle y vemos o hablamos de eficiencia en nutrición lechera aplicado a nuestro ámbito la eficiencia viene siendo la leche producida por cada unidad de alimento ingerido y en alimento en este momento no me refiero a alimento balanceado sino a dieta como tal a todos los componentes de la dieta y la mejor forma en la que pudiéramos adecuarla o tenerlo presente es supliendo los requerimientos nutricionales de las vacas combinando los ingredientes de toda la dieta desde los forrajes concentrados aditivos pero que siempre sea de una forma costo efectiva y es que necesitamos que nuestras explotaciones sean rentables a nadie le gusta trabajar sin ganar dinero y todas nuestras fincas deberían de ser vistas como una empresa para que sean rentables y tal vez si si pensamos en un ejemplo de eficiencia tenemos esta vaca que es una vaca holandesa que tiene el récord mundial de producción de leche y este es el nombre de la vaca se llama Big Bird y ella tiene una producción vitalicia de casi 210 mil kilos de leche eso viene siendo más o menos casi los 36 kilos de leche al día de vida no al día de lactancia entonces es bastante buena esta vaca y vemos que tiene promedios de grasa de 4.64% para raza Holstein que es excelente y 3.86% de proteína entonces esta sería como nuestra meta a lograr un muy buen ejemplo de lo que podría llegar a ser la eficiencia dentro de una finca lechera ok que es lo que pasa en estos momentos que normalmente llegamos a las fincas llegamos a las lecherías y encontramos señales de alerta normalmente los técnicos de ser nutricionistas o veterinarios tenemos que llegar a las fincas y ser como investigadores y descifrar verdaderamente que es lo que está pasando y que es lo que nos dicen los productores bueno muchos nos dicen Jorge es que no me está alcanzando no me está alcanzando el pago de la leche para comprar los insumos para pagar las planillas toda la mano de obra no me alcanza que es un caso muy extremo pero también nos pueden decir mira las vacas no se están preñando tengo los servicios por concepción muy altos no tuve un hueco con los partos entonces una baja producción de leche o se me abrieron las vacas algo muy común que pasa es normalmente en el verano que dicen el verano está muy duro no me preparé bien con el pasto durante el invierno y se me quedó el pasto y no voy a lograr salir el verano con el pasto que tengo presente y cuando vemos todos estos signos o cuando ya el productor está buscando cómo ser más rentable o cómo llenar más sus animales con los mismos recursos que tienen empiezan los que pasa así y es que uno llega y le dicen bueno qué pasa si bajamos el concentrado qué pasa si quitamos el maíz molido o la harina de soya o qué pasa si compramos un concentrado más barato de menos calidad o si no damos minerales o cosas por el estilo entonces lo primero que se trata de hacer o que los productores tratan de tomar mano es a la alimentación y se debe precisamente porque la alimentación representa el costo más alto en nuestras explotaciones lecheras entonces cuando ya tenemos todas estas señales de alerta verdaderamente sabemos que algo no anda bien y que tenemos que echar mano a todo lo que podamos desde alimentación manejo para poder lograr sacar nuestra explotación adelante bien entonces con todo esto se nos viene la pregunta cuál es la fórmula cuál es la fórmula secreta para producir bien ser rentable y que cada día logremos ganar más dinero y esperamos que no del todo descifrarla durante la conversación que vamos a tener hoy pero por lo menos tener una idea de cuáles serían los factores que más nos afectan a esta fórmula perfecta o qué debería de ser lo que más debemos de poner atención bien para entrar en el contexto un poco vamos a conversar primeramente los factores que pueden afectar la eficiencia alimenticia en nuestras fincas como les decía tanto factores de manejo como factores de alimentación factores del mismo animal o factores externos a nuestras fincas que nos afectan y también vamos a ver qué indicadores podríamos estar midiendo para darnos cuenta qué tan eficientes estamos siendo no es únicamente producción de leche al principio el título decía rentabilidad y eso es lo que queremos ser cada día más rentables y por último esperamos que en conjunto podamos clarificar algunas recomendaciones de dónde podríamos estar viendo o hacia dónde podríamos estar yendo para lograr esta rentabilidad entonces vamos a comenzar bien primeramente los factores que afectan la eficiencia son muchos los factores que pueden afectarnos la eficiencia y hemos definido o se ha definido 10 factores que son los más importantes o los que más me llegan a afectar esa eficiencia y vemos que todos estos factores los tenemos presentes en nuestras fincas entonces tenemos un primer factor que es el desperdicio de comida siempre siempre va a ser más costoso la alimentación que vamos a ofrecer al animal en los corrales o en las en las canadas en los comederos que la alimentación que ellos van a cosechar a las cuadras o a las potreros el pasto de piso siempre va a ser el más el más barato entonces si nosotros damos una ración extra en los comederos y obtenemos un desperdicio de esa ración estamos perdiendo dinero porque verdaderamente invertimos en alimentación pero el animal no lo consumió entonces por ahí se nos puede estar filtrando un poco de dinero también es la actividad y la actividad me refiero mucho al manejo de los animales a las distancias muchas veces que tenemos desde la lechería hasta las últimas cuadras o los últimos potreros a los que ellos van a pastorear o simplemente la cantidad de tiempo que ellos duran desplazándose o la cantidad de tiempo que ellos duran de pie en un sistema de estabilación o la cantidad de cambios de posiciones que tienen durante el día que también debemos de monitorearlos después tenemos una parte que es el componente meramente animal que posiblemente uno de los más importantes sea la condición corporal los cambios de condición corporal que ocurren normalmente posparto en esos primeros días después de perir los animales que son cambios normales de condición corporal sin embargo tenemos que tratar de disminirlos al máximo otro punto también que es meramente del animal son los días de lactancia sabemos cómo es la curva de lactancia en el momento en que deberíamos de lograr un pico de lactancia y muchas veces atos que tienen más de 180 190 días de lactancia ya no son no responden tan fácilmente a los cambios de alimentación y sus promedios de producción bajan simplemente por el momento de la lactación en la que se encuentra y otro muy importante también son las células somáticas que además de ser un indicador de sanidad general nos afecta la mayoría de veces también el precio que nos pagan por la leche en cuanto a manejo tenemos factores como la acidosis ruminal en la mayoría de nuestras explotaciones de pastoreo a pesar de ser pastoreo usamos altas cargas de concentrados normalmente esas cargas de concentrados se dan únicamente dos veces al día entonces es una alta cantidad de concentrado en cada alimentación y estamos más propensos a tener problemas de acidosis ruminal la calidad del forraje que es algo muy importante en nuestra región en las regiones tropicales normalmente no contamos con los mejores forrajes para producir leche sin embargo es con lo que debemos de trabajar pero si es muy importante que tomemos en cuenta los puntos de cosecha óptimos para cada uno de estos forrajes y tratar de dar siempre calidad no únicamente cantidad el nivel de fibra es indispensable sabemos que son rumiantes los que estamos alimentando necesitamos mantener una buena cantidad de fibra no sólo para la producción de leche también para la producción de sólidos sabemos lo importante que es la fibra para la producción de grasa láctea y también en el caso de manejo nos puede afectar mucho el estrés calórico y muchas veces pensamos que en Chiriquí no vamos a tener estrés calórico que eso sólo pasa en Los Santos o en provincias centrales pero ya vamos a ver más adelante que no necesariamente y por último vamos a comentar también uno de los factores que nos pueden afectar la eficiencia tanto para bien o para mal como son los aditivos entonces la idea es que durante la charla toquemos cada uno de estos temas y al final podamos hacer un resumen de cuál sería la mejor combinación bien empecemos con los cambios de condición corporal como les decía sabemos que todas las vacas es normal que ellas posparto tengan un cambio de condición corporal y este cambio de condición corporal está dado básicamente por un balance energético negativo y como lo vemos en el gráfico el balance energético negativo básicamente lo que nos dice es que el animal está gastando más energía para mantenerse y para producir leche que lo que él está consumiendo entonces vemos como la línea roja inicia con esas primeras semanas posparto con una alta demanda y la línea verde que es la línea del consumo porque sabemos que las vacas alrededor del parto y posterior a este deprimen el consumo y van aumentándolo poco a poco entonces queda un gap un remanente ahí que no se está haciendo suplido y el animal lo que hace es empezar a movilizar grasa y a movilizar músculo de las reservas corporales para poder suplir esta energía que estamos necesitando para la producción de leche ok entonces para poder entrar a detalle debemos saber que existe un rango ideal de condición corporal según la etapa de lactancia en la que se encuentran los animales y esto es muy importante porque no en todas las lecherías vemos que se mide o se registra y es algo que no nos cuesta nada es simplemente tomar la tabla y anotar los datos nosotros esperaríamos estar secando los animales con una condición corporal de alrededor de 3.5 o 3.75 en la escala de 1 a 5 no más de eso animales sobrecondicionados o subcondicionados son más propensos a enfermedades metabólicas y a problemas postparto entonces eso sería nuestro ideal para que el animal llegue a parir ojalá con 3.5 3.5 puntos de condición corporal y pierda lo menos que se pueda de condición corporal entonces vemos más o menos que los 30 días postparto una buena condición corporal sería 3.25 alrededor del día 100 hablaríamos que sería el punto más bajo de condición corporal son animales que ya pasaron su pico de lactancia y han producido posiblemente más del 50% de la leche que van a producir durante la lactancia entonces esperamos un puntaje de 2.75 irlo recuperando hasta los 300 días y poder volver a los 3.5 de condición corporal para volver a caer en el periodo de secado con una óptima condición ok veamos datos también entonces vemos que existe una relación directa entre la reproducción y la condición corporal eso lo sabemos pero también sabemos que la pérdida durante esas primeras 5 semanas postparto es lo que más va a afectar a la reproducción entonces hablamos de que un punto de condición corporal es alrededor de entre 55 y 60 kilos de peso vivo entonces para que tengamos una idea más o menos en kilos cuánto viene siendo eso entonces hablamos que vacas que han tenido cetosis que la cetosis es una causa también de una alta movilización y pérdida en condición corporal tienen hasta 50% más de probabilidad de entrar de entrar en anestro o de mantenerse en anestro después del parto y en estos datos que fue un estudio que se hizo desde 1989 vemos cómo la pérdida de condición corporal nos afecta específicamente ciertos temas de reproducción entonces vemos la primera línea a la izquierda que son animales que han perdido menos de 0.5 de condición corporal si hablamos de 0.5 estamos hablando de animales que han perdido menos de 30 kilos los días a la primera ovulación 27 días bastante bueno los días al primer 0.48 una concepción al primer servicio de un 65% que es excelente y 1.8 servicios por concepción mientras que si nos vamos al extremo de la derecha en animales que han perdido más de un punto de condición corporal o sea más de 60 kilos de condición corporal vemos como los días de la primera ovulación se retrasan desde los 27 hasta los 42 días ya que los animales se empiezan a abrir nos vamos localizando más a la derecha de esa curva de lactación y eso verdaderamente nos va a afectar entonces igualmente los días al primer celo como pasan de 48 días a 62 días pero lo más importante es el decrecimiento en la concepción al primer servicio hablemos en una lechería de 100 vacas si esos animales hubieran perdido menos de 0.5 de condición corporal de esas 100 vacas 65 quedan preñadas al primer servicio pero si perdieron más de un punto de condición corporal de esas 100 únicamente 17 van a quedar preñadas entonces vemos la gran diferencia y obviamente estos animales van a requerir más servicios por concepción más gasto de semen más gasto de mano de obra más gasto de tiempo para poder preñarlos y recordemos que la lechería son partos y si no tenemos partos no vamos a tener producción de leche ok también vemos como la condición corporal está ligada a la eficiencia alimenticia y a la eficiencia de acuerdo al estado fisiológico en que se encuentran los animales entonces hablamos que en este caso eficiencia alimenticia lo estamos ligando a cantidad de alimento o de dieta consumida para producir leche por eso la vaca seca y la vaca pronta no tenemos datos pero podemos ver que las vacas frescas que son vacas que tienen menos de 21 días de lactación con una condición corporal entre 2.75 y 3.25 pueden darnos de 1.6 a 1.8 kilos de leche por cada kilo de materia seca consumida y vamos a ver que conforme van avanzando en la lactación o una lactación mediana o tardía ya esa eficiencia va disminuyendo que quiere decir que nos van a dar menos leche con la misma alimentación podemos pasar de tener hasta 1.8 kilos de producción de leche por 1 kilo de consumo de materia seca hasta 1.3 entonces es bastante variable y por eso siempre queremos mantener los animales en el momento óptimo de la lactancia en este gráfico acá vamos una pesa de leche de una lechería y lo que se está proyectando lo que queremos ver es la evolución del pico de lactancia la producción total de los 305 días y la persistencia que es algo muy importante que tomemos en cuenta entonces vemos cómo existe una variación y vemos cómo siempre hay animales que están por debajo de esa curva hemos marcado dos animales con el número animales que no están llegando entonces posiblemente estos animales que no me están llegando a los promedios de la finca son animales que tuvieron casos de cetosis son animales que tuvieron casos de mastitis fiebre de leche y eso verdaderamente me limita la producción en este caso es un acto jersey y vemos que el pico de la lactancia lo están logrando los 36 días que es un poco temprano y el pico de lactancia era 27.5 kilos el promedio de esta finca es alrededor de 22 kilos al día 22 kilos y medio pero vemos que es una finca que tiene una persistencia del 96% ¿qué significa esto? la persistencia es ver cuánto me va a disminuir la producción de leche por cada mes que pase entonces los valores ideales de días de lactancia son alrededor de 150 si nosotros nos ampliamos de 150 vamos a decir 30 días más a 180 en este caso en esta finca tiene una persistencia excelente normalmente la persistencia va alrededor del 90% pero nos encontramos también muchas fincas que la persistencia es menor hasta un 80% entonces el simple hecho de pasar de 150 a 180 días de lactancia nos puede dar una disminución en la producción de hasta un 20% entonces es muy importante tenerlo en cuenta también debemos de saber que si nosotros logramos un litro extra de leche en el momento del pico eso nos va a dar alrededor de 200 litros de leche adicional durante toda la lactancia y estas deberían de ser nuestras metas idealmente los animales deberían de estar picando entre los 45 y los 60 días también ese pico de producción debería de ser un 50% mayor al promedio ¿qué quiere decir esto? que si el promedio de mi finca son 20 kilos de leche por día el pico debería de ser por lo menos 30 kilos de todos los animales y las novillas o las primíparas deberían de llegar a un 80% que las vacas adultas ¿qué quiere decir esto? que si mi promedio es 20 de todo el acto el promedio de las primíparas deberían de ser 16 kilos y si mi pico es 30 kilos las novillas o las primíparas me deberían de estar picando por lo menos en 24 kilos entonces es bueno tenerlo en cuenta y lo más importante es poder lograr el 50% de la leche durante los primeros 100 días de lactación entonces estas son metas que debemos de fijarnos y debemos de revisar cómo estamos para poder tener un buen punto de comparación otra de las cosas que veíamos en el primer gráfico de los factores que nos afectan era el conteo de células somáticas y qué son células somáticas hemos escuchado mucho hablar de células somáticas nos pagan una bonificación si tenemos buenos contenidos de células somáticas y básicamente las células somáticas son células propias del organismo que se encuentran en la leche y son principalmente glóbulos blancos además las células somáticas nos sirven como un indicador para establecer un criterio sobre el estado sanitario de la glándula mamaria de mastitis subclínicas principalmente y a nivel industrial vamos a ver entendiendo por qué es que nos pagan cierta bonificación por buenos conteos es porque a nivel industrial altos conteos de células somáticas afectan el rendimiento de los quesos el sabor y la vida en aquel de muchos productos entonces vemos como factores perdón como valores por encima de 500.000 células somáticas pueden llegar a presentar una pérdida en la producción de leche de hasta un 10% vemos que si tenemos conteos de células somáticas en tanque por debajo de los 100.000 no vamos a tener ninguna pérdida esto tomando en cuenta o poniendo como ejemplo una finca de mil kilos de leche por día y vemos como valores entre 500.000 y 600.000 células somáticas ya hablamos de 100 kilos menos de leche por día y si nos vamos a valores de hasta 800.000 o un millón pueden representar hasta 180 kilos de leche menos por día y una pérdida de un 18% entonces verdaderamente necesitamos trabajar sobre esto no solo para mejorar el precio de la leche el precio que recibimos por el pago sino también para evitar una pérdida o una baja en la producción otro de los puntos que veíamos al inicio ya entrando más en en manejo es la acidosis ruminal y todos hemos escuchado hablar de esto pero muchas veces no somos conscientes de todos los factores que entran en juego es una acidosis ruminal para tener un buen funcionamiento en el rumen necesitamos que haya una máxima fermentación microbiana de la materia orgánica de las fibras presentes que pueda haber una muy buena producción de ácidos grasos volátiles porque recordemos que los ácidos grasos volátiles son quienes dan la energía a las vacas en este caso van a ser precursores de glucosa necesitamos un máximo crecimiento de los microorganismos del rumen ya sabemos que las vacas son dos animales a la vez ellas y el rumen que debemos de estar alimentando los microorganismos del rumen para poder obtener también una muy buena producción de proteína microbiana pero sabemos también que un mal funcionamiento del rumen nos va a afectar en todo esto no solo en producción de leche sino también en sanidad nos va a afectar en componentes de leche y normalmente con las formas que normalmente medimos las acidosis ruminales en dos tipos la acidosis aguda y la acidosis subclínica la acidosis aguda es cuando tenemos una caída del pH ruminal por debajo de 5.2 ya cuando vemos animales con las excretas con burbujas con exceso de moco o mucha saliva fuera de la boca inclusive podemos llegar a ver renqueras o podemos ver por casos de acidosis de esplasia de ahomaso o úlceras también luminales y la acidosis subclínica que es un enemigo silencioso que es cuando el pH llega por debajo de 5.8 que normalmente no muestra síntomas entonces es más difícil y tenemos que saber que es un riesgo latente y tenemos que hacer ciertos manejos o tenemos que tomar decisiones que nos permitan no llegar a esos a ese problema de acidosis y es que el rumen necesita un balance perfecto en todo momento no es únicamente fibras también necesitamos la cantidad y la fuente ideal y correcta de proteínas y también necesitamos una buena fuente y una buena cantidad de energía para que estos tres componentes al entrar en juego puedan darnos una estabilidad luminal y que los animales estén sanos es una ventaja que hoy en día contamos con muchas herramientas de predicción de acidosis esta es una de ellas es en el programa de formulación y de balance de raciones que utilizamos nosotros nos permite predecir en base a la alimentación que tienen los animales y a las características de los animales un índice de acidosis y básicamente este programa lo que toma son los picos y los valles de de ph en los momentos de la alimentación y el tiempo que pasan los animales por debajo de 5.8 y 5.6 de ph y lo varía o lo toma en conjunto con la frecuencia de alimentaciones como lo digo en este caso de esta gráfica tenemos dos alimentaciones que es lo más común pero también podemos incluirle tres o hasta cuatro alimentaciones y con esta información lo que nos da es un índice de acidosis y normalmente lo que nos encontramos en las fincas son índices de acidosis por encima de cuatro inclusive por encima de seis y es cuando hay un alto riesgo o un riesgo moderado de acidosis idealmente quisiéramos tener un bajo riesgo o un riesgo nulo porque esto nos va a permitir tener animales más sanos tener menos incidencia hasta de rinquera de desplazamiento de bomazos y al tener un rumen más estable y ser animales más sanos vamos a lograr producir mayor cantidad de grasa láctea que al final es por lo que nos pagan entonces es muy importante tomarlo en cuenta y les decía al inicio que son es un juego de tres componentes tanto fibra como proteína y energía y que tiene que ver la proteína bueno normalmente si tuviéramos una ración óptima nosotros lo que observamos es una buena producción de leche vacas saludables y una alta inclusión de forrajes sin embargo si tenemos un exceso de proteína en el rumen podemos ver altos contenidos de uria en leche esto también nos va a limitar la producción o la eficiencia y hasta nos puede afectar la parte reproductiva también si tenemos mucha proteína rápidamente digestible vamos a tener un estiércol flojo o diarreas una depresión en la grasa láctea y definitivamente vamos a tener un mayor riesgo de acidosis subclínica en el caso fuera el caso de que tuviéramos un exceso de proteína pero que pasa si tenemos poca proteína bueno si tenemos poca proteína también vamos a tener un alto contenido de grasa pero una depresión en la proteína entonces la eficiencia y el pago nos van a disminuir y vamos a tener un bajo contenido de uria en leche entonces en si si tenemos exceso de proteína o deficiencia de proteína todo esto que observamos se va a simplificar y lo que vamos a tener es menos leche menos producción entonces vamos a ver más adelante como en cada uno de estos casos podemos actuar para tratar de sobrepasar estos riesgos de acidosis ok entonces ¿cuáles son los síntomas? les decía yo que la acidosis subclínica principalmente no tiene síntomas pero ¿qué podríamos notar nosotros en los animales? bueno uno de los primeros factores que notamos es la ausencia de rumia idealmente la rumia debería de ser entre 50 y 60 por minuto y esto es muy fácil de medirlo simplemente ponerse al lado del animal cuando está rumiando y contar las masticaciones para ver la cantidad de veces que ella está masticando el bolo alimenticio si tenemos masticaciones por encima de 60 por minuto nos están diciendo que la digestibilidad de esa dieta es muy baja posiblemente los pastos estén muy maduros no tengan mucha fibra con poca digestibilidad pero si tenemos menos de 45 o 50 rumiaciones nos puede estar diciendo también que la dieta es una dieta muy caliente es una dieta que tiene mucho grano poca fibra y una alta tasa de pasaje es muy importante también al momento de buscar signos de acidoso y ruminal hacer la clasificación del estiércol en la escala de 1 a 5 idealmente 3 ver en qué punto estamos o en qué escala está el estiércol de nuestros animales para evitar que tengamos o estiércol muy duro por exceso de fibra o que tengamos estiércol con burbujas y muy suave por presencia de acidosis es importante también ver las descargas nosales normalmente no asociamos descargas nosales con acidosis pero es un indicador muy importante vamos a tener cuando tenemos acidosis una depresión de la grasa en leche principalmente y si son acidosis prolongadas podemos llegar a tener hasta problemas de la aminitis entonces es muy importante que evaluemos estas cinco cosas y para más o menos recordarlo vemos que en animales Holstein la relación de grasa y proteína que es básicamente tomar el valor de grasa que me están reportando y dividirlo por el valor de proteína una buena relación es 1.14 los animales yersi como sabemos que tienen más producción de sólidos y más producción de grasa esa relación puede ser alrededor de 1.18 y animales como pardos andan muy similares a los Holstein como 1.13 y 1.14 es importante tomar en cuenta que cuando esta relación grasa-proteína si acerca a uno o disminuye es un signo de que posiblemente estemos teniendo acidosis ruminal pero de igual forma cuando esta relación grasa-proteína sube por encima de 1.20 1.25 puede ser un signo de que no estamos siendo tan eficientes en la producción de leche entonces es bueno evaluarlo de las dos formas ok la calidad del forraje esto es algo que batallamos en toda la región en toda la mayoría de fincas tenemos problemas de forrajes o problemas de fibra en general y es que debemos de saber que la rentabilidad de la lechería depende directamente del uso intensivo de los forrajes y las ciertas consideraciones que deberíamos de tomar al momento de tener un buen manejo de forrajes es primero cantidad producir cantidades importantes de biomasa que podamos llenar el requerimiento de materia seca de esos animales que sea lo más persistente que se pueda durante el año normalmente nos pasa lo que les decía al principio en invierno se nos pudre el pasto de la cantidad que tenemos exagerada y en verano no nos alcanza tenemos que andar buscando comprando pacas de heno entonces esas fluctuaciones deben de ser lo más pequeñas que se puedan durante el año y ojalá si tenemos exceso de forrajes durante el invierno podamos ensilarlo o hacer pacas o preservarlo de alguna forma para poder alimentar los animales durante el verano una vez que nos aseguremos disponibilidad en cuanto a cantidad durante el año debemos poner más atención en el valor nutricional ya cuando tenemos cantidad deberíamos de enfocarnos en la calidad para que sea un valor nutricional lo más alto posible y lo más digerible posible también y por último lo más importante es que el animal lo consuma porque si el animal no lo consume puede ser el mejor forraje pero no hacemos nada ok entonces del forraje y de la calidad de forraje también debemos ver el nivel de fibra y es que normalmente nuestros forrajes que son pastos tropicales tienen altos contenidos de fibra y al tener altos contenidos de fibra su biodisponibilidad o su digestibilidad es relativamente baja entonces debemos de tener como regla que idealmente el consumo de fibra proveniente del forraje debe ser superior a un punto 75% del peso corporal idealmente un 1% entonces vemos ciertos pastos que tenemos en nuestros países como lo son la estrella africana o el braquipará que tienen alto contenido de fibra de mombasa también pasto de corta que se puede utilizar también como pastoreo vemos que tienen altos contenidos de fibra por encima del 60% y normalmente muy baja digestibilidad digestibilidad es de un 54% 55% entonces a la par están los ejercicios del requerimiento de una vaca de 400 kilos si hablamos que lo ideal es que ella se coma un 1% de fibra detergente del forraje una vaca de 400 kilos debería comerse 4 kilos de fibra de esos 4 kilos de fibra si vemos con el porcentaje de digestibilidad que tiene van a ser cercanos a los 2 kilos pero para nosotros poder lograr esos 4 kilos de fibra los animales deben de consumir de forraje 6.7 kilos de materia seca yo estoy hablando de materia seca ustedes saben que los forrajes pueden variar de acuerdo a la época entre un 12 y un 20% de materia seca entonces entre menos materia seca tengamos ese consumo va a tener que ser aún mayor pero lo que es importante acá es ver la diferencia de kilogramos de materia seca que me da el requerimiento de este animal como un pasto estrella a un pasto raygras que es un pasto de altura o un pasto kikuyo que son pastos que tienen mucho menos fibra son más digestibles pero tienen menos fibra entonces estos animales si están consumiendo kikuyo o raygras deben de tener un consumo de materia seca más alto pasarían de 6.7 kilos a casi 9 kilos y en el cuadro de helado es el mismo ejercicio pero con una vaca de 600 kilos vemos que necesitan 6 kilos de requerimiento de fibra y para lograr eso necesitamos 10 kilos de materia seca para poder lograr 10 kilos de materia seca si tuviéramos en una estrella africana un 20% de de materia seca en el pasto sería un consumo de 50 kilos de pasto y tenemos que ver verdaderamente si nuestras cuadras y nuestros potreros están produciendo esos 50 kilos de pasto que necesita cada animal vemos como pueden ser desde 10 kilos de consumo de materia seca en un caso de estrella africana hasta 13 kilos o 12 kilos si hablamos de kikuyo o de raygras entonces es muy importante tomar en cuenta el requerimiento de acuerdo al pasto que estamos suministrando ok y les decía que lo importante del pasto es que el animal lo consuma entonces sabemos que es una limitante en la mayoría de nuestras fincas y se dice un estudio de Campagadal en el 2009 determinó que entre el 80 y el 90% de las fincas lecheras tienen problemas con el suministro de fuentes de forraje y sabemos que es la materia prima de más bajo costo que la producimos nosotros mismos pero aún así no somos eficientes en producirla y es que está correlacionado la disponibilidad del forraje y sabemos que es la principal limitante en la producción de leche en sistemas pastoribles entonces debemos de tomarla en cuenta y verdaderamente enfocarnos en producir forrajes y es que antes de ser ganadero debemos de ser agricultores y debemos de invertir en esa producción de forrajes y una forma de invertir es en fertilización entonces vemos en datos del Banco Mundial un promedio de cuánto consumen de fertilizantes los países por hectárea entonces vemos países como Irlanda que andan alrededor de 1250 en Costa Rica andamos alrededor de 600 kilogramos de fertilizante por hectárea entonces yo les pregunto a ustedes cuánto creen que en Panamá puede andar este promedio de gasto de fertilizante por hectárea y es que si lo vemos al final Panamá es uno de los países que invierte menos dinero en fertilizaciones alrededor de 50 kilogramos por hectárea por año entonces verdaderamente tenemos un potencial gigantesco en hacernos más eficientes en producir florrajes entonces debemos de tomar en cuenta esto bien otro de los aspectos que veíamos que nos afectaban también era el estrés calórico y es muy común si visitamos fincas de Cheras al mediodía a una de la tarde cuando están las horas de sol más fuertes llegar a las cuadras y encontrar la mayoría de animales apuñados agitados y debajo de sombra y el estrés calórico básicamente hace referencia a un efecto causado por la alta temperatura del ambiente sobre los animales y los sistemas fisiológicos de estos animales y tenemos estrés calórico cuando tenemos una alta temperatura cuando tenemos una alta humedad relativa que debemos de tomarlo en cuenta cuando tenemos una baja velocidad del viento y una alta radiación solar y cuáles son las conductas o qué vemos normalmente cuando hay problemas de estrés calórico bien hay un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 60 respiraciones por minuto vemos trasudación térmica o sudado por la piel y vemos una disminución en el consumo de materia seca vemos que esa disminución puede llegar a ser hasta un 15% y animales que no comen son animales que no producen entonces debemos de trabajar para poder eliminar o disminuir el efecto del estrés calórico y es que estrés calórico no es solamente calor ya veíamos que también entraba en juego la humedad y hay un índice que es el índice de temperatura y humedad que es la mejor forma de poder estimar el grado de estrés calórico de los animales entonces básicamente esto lo que hace es tener una constante y entra en juego la temperatura y la humedad y obtenemos un índice que puede ir hasta 100 entonces normalmente nosotros quisiéramos encontrarnos esos índices por debajo de 68 donde no tenemos estrés calórico o inclusive por debajo de 72 cuando es un estrés por calor muy suave pero eso no es la realidad la realidad es que nos encontramos de moderado para arriba desde 72 hasta 89 estrés calórico moderado y estrés calórico también que llega a ser peligroso y afecta mucho al animal no solo con bajas de producción entonces vemos este es un caso acá en Costa Rica en una finca en dos fincas que se evaluaron una estaba a 80 metros sobre el nivel del mar y otra a 450 metros sobre el nivel del mar y estas son las temperaturas o no las temperaturas el índice de temperatura y humedad que hubo durante el día desde la una de la mañana hasta medianoche entonces vemos que durante el día es bastante fluctuante y si nosotros tomamos estos datos y los comparamos con el cuadro que vimos en la diapositiva anterior vemos que una de las fincas tenía unas buenas horas de estrés crítico desde las 11 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde esos animales estaban bajo estrés crítico más horas del día todavía casi medio día estaban en un estrés alto pero es interesante porque vemos que en estrés medio básicamente ambas fincas tenían estrés medio más de dos tercios del día entonces estos animales constantemente si vemos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche casi pasaban con estrés medio lugares con alta con alta humedad y que la temperatura no disminuye tanto en la noche y si teníamos estrés medio por supuesto que íbamos a tener estrés leve entonces vemos que teníamos estrés leve prácticamente durante todo el día entonces son animales que durante todo el día todos los días de su producción y de su vida si fueron animales que nacieron en la finca van a estar en presencia de estrés calórico entonces debemos de tomar en cuenta esto no solo para aclimatar animales sino también para ver de qué forma hacemos una dieta no tan caliente y bien aprovechable para el animal y que utilicemos aditivos que puedan disminuir los efectos de este estrés calórico ok y qué vemos o cuáles son las consecuencias de estrés calórico ya dijimos mucho que era que todas las fincas casi tienen presencia de estrés calórico pero cuáles son los síntomas o los signos que nosotros podemos ver en las fincas ya por consecuencia del estrés calórico bien podemos ver una disminución en la producción de leche que puede ser hasta un 30% disminución en la grasa y en la proteína láctea desde 0.2 hasta 0.4% es muy importante porque normalmente en casos de estrés calórico tenemos un aumento de células somáticas entonces es importante también vemos una baja tasa de detección de celos y una baja tasa de concepción entonces cuesta más que los animales se preñan el descarte aumenta hasta un 10 o un 15% más que lo habitual y vemos que decrece la eficiencia alimenticia o sea los animales necesitan más consumo para producir la misma cantidad de leche y el problema es que ya vimos anteriormente que también disminuye el consumo entonces si por el simple hecho de tener estrés disminuyen el consumo y me disminuyen también los animales la eficiencia alimenticia cada vez es menos leche y verdaderamente eso no es lo que queremos que pase para ir cerrando esta parte por último les decía que íbamos a hablar de los aditivos y los aditivos básicamente son sustancias que se utilizan en la preparación de las raciones o de los alimentos que algunas tienen valor y otras no tienen valor nutricional y por qué se utilizan se utilizan para poder mantener las propiedades organolépticas que el alimento tenga buen aroma buena percepción buen sabor durante más tiempo que mejoren el proceso de elaboración o de conservación y que aumenten la calidad nutricional del alimento o el bienestar o la salud de los animales y desde 1991 se evaluó el efecto de estos aditivos y se dice que el aditivo como tal es una herramienta para lograr una mayor eficiencia mejorar la salud animal y lograr mayor rentabilidad y pueden llegar a tener un retorno sobre la inversión de hasta 11 veces qué quiere decir esto que por cada dólar que nosotros invirtamos en aditivos podemos tener hasta 11 dólares de retorno entonces no es un gasto es una inversión ok y los podemos dividir en dos grupos los aditivos o técnicos que son los que influyen positivamente a la productividad que en esto podemos decir o podemos agrupar las enzimas y las levaduras que son aditivos digestivos estabilizadores de la flora luminal como probióticos y onóforos también como la monocinazódica que nos ayuda con la eficiencia alimenticia pero también tenemos los aditivos nutricionales que son los que nos aportan nutrientes al animal en este caso son como vitaminas como la biotina los minerales o los oligoelementos como la metilina de zinc el óxido de magnesio y los aminoácidos también entran en este grupo ok estos son dos estudios que se realizaron con el uso o la suplementación de ciertos aditivos para evaluar una mejora en la calidad de leche y el gráfico que vemos de barras fue un estudio que se hizo bueno en realidad es un resumen de 12 estudios que se hicieron con la suplementación de zinc metionina es un mineral un oligoelemento que algunas de las fórmulas minerales que tenemos en el mercado las traen entonces esa era la fuente de suplementación y vemos como hubo un aumento de 1 kilo 300 de leche únicamente con la suplementación de la metionina de zinc también vemos también que hubo un efecto en la leche corregida por energía y por grasa también pero algo muy importante que se vio en estos dos estudios fue que las células somáticas disminuyeron de gran forma de promedio de 294 mil células somáticas previo a la suplementación a 196 mil por suplementación entonces hubo una disminución de casi 100 mil células somáticas y a la derecha vemos también un estudio que se hizo en este caso no fue con metionina de zinc sino fue con la suplementación de una selenio levadura es una forma orgánica de selenio y esto fue un estudio en Costa Rica y vemos como la célula somática esta finca en específico era muy variable en células somáticas pero tenía promedios de alrededor de 720 mil células somáticas y una vez que se empezó la suplementación de la selenio levadura que fue alrededor de más o menos de antes de octubre vemos como una disminución significativa en células somáticas y los promedios pasaron de 723 mil más o menos que eran a promedio de alrededor de 400 mil entonces es muy importante el efecto que tiene esta forma de selenio en la disminución de células somáticas y sabemos que disminuir estas células somáticas de 720 mil a 400 mil representa mayor ingreso por pago de concepto de leche bien entonces ya vimos cuáles son los factores que nos afectan esa eficiencia pero ahora queremos ver qué medir para medir la eficiencia o cómo podemos tener ciertos indicadores que nos ayudan a evaluarnos vamos a hablar un poco de productividad de costo de alimentación y de el ingreso sobre el costo de alimentación que es algo que deberíamos estar midiendo en nuestras fincas para esta parte vamos a evaluar un estudio de caso de 74 fincas que se realizaron en Costa Rica y ver cómo interactuaban estas fincas o cómo se comportaban entonces vemos que las fincas más eficientes llegaban a producir hasta un 10% más de grasa y un 15% más de proteína y esto no era únicamente por los componentes de la leche por el porcentaje de grasa y proteína sino también era un efecto por promedio de producción y el promedio de estas 74 fincas era de 21.7 kilos de leche por vaca por día sin embargo las mejores fincas ese mejor cuartil el 25% de las mejores fincas llegaban a tener un promedio de 25.3 kilos por vaca por día un aumento del 17% y cuando evaluábamos esa producción por el porcentaje de grasa veíamos que en promedio las vacas producían 830 gramos de grasa por día pero esas esas mismas fincas más eficientes que producían más leche lograban producir un 10% más de grasa y producían 920 gramos de grasa igualmente con la proteína de un promedio de 710 gramos por vaca por día a un promedio de 820 gramos y un aumento de un 15% entonces estas fincas no solo estaban produciendo más leche sino que también estaban produciendo más componentes pero vamos a ver que estaban haciendo diferentes y es que nos dimos cuenta que estas fincas también producían de una manera más económica o más barata y esto representaba una mayor eficiencia de hasta un 23% más barato y es que en promedio que esto es un dato que ustedes deberíamos de estar analizando y llevando tomando registro en nuestras fincas lecheras cuánto me cuesta producir un kilo de leche en promedio de estas 74 fincas el costo de producir un kilo de leche eran 230 centavos de dólar sin embargo esas mismas fincas que producían más leche el costo era menor y digamos que había un costo nada más de 213 centavos de dólar por kilo de leche una disminución de un 8% en el costo de producir y si nosotros convertimos el costo de la alimentación a los kilos que estamos invirtiendo de leche para pagar la alimentación veíamos que en promedio estas fincas que tenían 21.7 kilos de promedio de leche por día gastan 9.3 kilos de leche solo para pagar la alimentación mientras que las fincas que más leche producían gastaban menos dinero esas fincas que producían 25 o más kilos de leche gastaban únicamente 7.2 kilos de leche en el costo y eso es una disminución de un 23% entonces eran fincas que producían más leche recibían más pago invertían menos dinero o les costaba menos la alimentación y aquí veíamos la última parte el ingreso sobre el costo de alimentación y básicamente es que tomemos el ingreso total de las vacas le restemos la cantidad de dinero que estamos invirtiendo en alimentación y lo que nos queda es ese ingreso sobre el costo de alimentación en promedio de estas fincas por vaca por día teníamos un ingreso sobre el costo de alimentación de 6.7 dólares bastante bueno pero veíamos que estas fincas que producían más leche les quedaban 7.85 dólares más de un dólar más por vaca por día era un aumento de un 17% y si lo convertimos esto en kilos de leche básicamente un precio de 52 54 centavos por kilo veíamos que el promedio recibía obtenía 12.5 kilos libres de leche mientras que las mejores fincas tenían 15 kilos de leche libres es más o menos 2.5 kilos de leche más en el pago y en síntesis lo que nos quiere decir es que estas fincas más eficientes recibían hasta un 20 21% más por ingreso por venta de leche entonces fincas en diferentes zonas del país altura bajura pero veíamos que las fincas que eran más eficientes esas fincas que lograban esos mejores promedios tenían algo en común y no era la raza de las vacas ni el pasto que tenían sino lo que tenían en común era que su alimentación se basaba a pastoreo o sea ellos se encargaban de producir la mayor cantidad y la mayor calidad de pasto en las cuadras para que la base de la alimentación sea el forraje y suplementan con los concentrados que eso nos ayude a potencializar la producción de leche pero verdaderamente lo que tenían sin mirar una con otra era que se enfocaban mucho en la producción de forrajes y que nos dice esto bueno dice básicamente que la eficiencia es un sinónimo de rentabilidad entre más eficientes seamos más rentables vamos a ser y las fincas que evaluamos más rentables producían más sólidos hasta un kilo de grasa por vaca por día y 800 gramos de proteína que a pesar de que producían más sólidos producían más barato un 23% menos de costo de producción y llegaban a percibir hasta un 20% más por el concepto de venta de leche entonces como les decía el común denominador eran los forrajes fincas que se enfocaban verdaderamente en producir forraje y lograban tener hasta un 20% más de ganancia de las fincas que no invertían en esto ok y cuál es nuestra recomendación ya para ir finalizando bien son varias y vamos a verlas poco a poco la primera de ellas es desafiar el periodo de transición y desafiar me refiero a que lo desafiemos y potencialicemos esa producción pero lo hagamos de una buena manera y los objetivos del programa de transición deben de estar definidos en cada finca uno de ellos debe ser mantener la función inmune de los animales sabemos que un animal sano va a ser más productivo ya vimos con los cambios de condición corporal que debemos de minimizar la movilización de grasa y músculo de las reservas corporales alrededor y posterior al parto tratar de que esa pérdida de condición corporal sea la mínima posible y que las vacas lleguen al parto con la condición corporal adecuada debemos también de mantener un muy buen nivel de calcio durante y después del parto porque sabemos que enfermedades como la fiebre de leche nos van a desencadenar muchos problemas más durante a lo largo de la lactación y veíamos que las vacas disminuyen el consumo durante los momentos cercanos y posteriores al parto entonces necesitamos maximizar el apetito durante y después del parto si nosotros logramos tener control de estos cuatro puntos vamos a mantener una vaca saludable y como les decía una vaca más productiva y porque el periodo de transición porque lo que bien empieza bien termina si empezamos bien el periodo de transición vamos a tener una lactancia exitosa y que debemos hacer debemos monitorear el llenado ruminal idealmente una semana antes y dos semanas después del parto evaluar los hijares de los animales y ver que tan llenos están y acá les incluí también un link por si no lo han hecho o por si quisieran ver como se hace para que puedan tener acceso y aprender con un corto video cómo hacer esa evaluación les decía la condición corporal optimizar la condición corporal llegar a periodos secos con una condición entre 3 y 3.5 tratar de disminuir el balance energético negativo al máximo y ojalá nunca tener condiciones corporales por debajo de 2.5 otra cosa también muy importante es promover el confort del animal y evitar factores de estrés externos no solo estrés calórico sino también estrés por manejo hacinamiento poca disponibilidad de agua todos los factores que les afecten a los animales debemos de prevenir la acidosis rubinal y eso es esencial poder mantener un aporte adecuado de fibra forrajera de alrededor de un 1% del peso vivo ya vimos y qué podemos hacer cuando tenemos un alto contenido de de uria en leche bajo consumo de materia seca podemos agregar energía para el rumen en una forma de citropulpa o cambiar el tipo de proteína y tener una proteína estable como la harina de soya cuando tenemos mucha proteína en rumen también rápidamente digestible podemos agregar ensilaje de maíz que nos va a dar más eficiencia más energía para la producción y más fibra y por el contrario cuando tenemos poca fibra en el rumen deberíamos estar pensando perdón poca proteína en el rumen deberíamos estar pensando en agregar proteína degradable ya sea en forma de harina de soya o en forma de trigo trigo molido es importante que de acuerdo a lo que observamos en términos de proteína así sean las acciones que tomemos por último hablábamos de aditivos y cuál es el mejor aditivo en el mercado existen como dicen de todos los colores y todos los sabores de aditivos pero siempre el mejor aditivo no va a ser el mismo para todas las fincas por eso nuestra recomendación es que consulten a su nutricionista muchas veces lo barato sale caro y por querernos ahorrar unos centavos en mineral o comprar alguna levadura o cosas por el estilo más barata al final el efecto no va a ser el mismo y vamos a terminar botando el dinero entonces nuestra recomendación es que utilicen aditivos que contrarresten el efecto oxidativo que contribuyan a tener un mejor estado inmunológico de los animales aditivos como selenio vitamina E o cromo que estos aditivos lo que nos ayudan es aumentar la concentración y la acción de la línea de la primera línea de defensa de los animales que son los neutrófilos y nos ayudan también a estimular enzimas que son muy importantes al momento de contrarrestar el estrés oxidativo entonces sabemos también que hablamos de cromo porque sabemos que la suplementación de cromo aumenta la sensibilidad a la insulina entonces disminuye la lipólisis o ese consumo de grasa corporal que tienen los animales alrededor del parto sabemos que un animal inmunosuprimido es un animal que tiene mayor riesgo de enfermedades metabólicas es un animal que tiene menor eficiencia productiva y menor rentabilidad me gusta siempre poner las imágenes de arriba que son los dos cuadros que es un balde un barril que lo utilizamos para medir la eficiencia de las fibras entonces esto básicamente lo que hacemos es colocar estiércol y lavarlo hasta ver qué tanto se está digiriendo pero al final este remanente que vemos nos ayuda a ver también qué tanto o qué tan disponible qué tanta biodisponibilidad tienen los adictivos que estamos utilizando y en este caso lo que hablamos fueron minerales en la imagen en la imagen de la izquierda vemos que hay un remanente amarillo como color crema que son puros granitos de maíz pequeños que no fueron digeridos pero vemos que no hay nada negro en la imagen de la derecha vemos que tenemos el mismo maíz pero vemos una gran cantidad de polvo negro esto es básicamente mineral y es mineral que los animales no están absorbiendo y si no se absorbe se excreta entonces en este caso en específico fue una finca que con tal de ahorrarse unos centavos cambió su fórmula de mineral y empezó a consumir un mineral que era más barato pero nunca midió la absorción y cuando vimos la absorción vimos que básicamente lo que estaban suplementando a las vacas lo estaban excretando y era porque esa fuente mineral era de una baja calidad no eran minerales orgánicos en su mayoría y básicamente a como entraban en el animal así salían entonces verdaderamente el efecto de esos aditivos no los vamos a ver si los animales lo excretan entonces es muy importante poder evaluar esto en las fincas y por último siempre me gusta hablar de esta parte porque en todas las fincas en todas las lecherías trabajamos con personas y con animales también entonces muchas veces parece mentira pero logramos una mejor comunicación con los animales que no nos hablan que con las mismas personas entonces es importante siempre tener tips para poder mejorar la comunicación y poder también ser eficientes en la comunicación entonces es importante siempre que escuchemos lo que se dice y lo que no se dice muchas veces llegamos a a fincas a hacer evaluaciones y el propietario o los empleados no nos dicen la historia completa entonces es bueno siempre poder ver los animales ver todos estos indicadores saber verdaderamente qué está pasando practiquemos una escucha activa y esto es muy importante cuando tengamos esas conversaciones en finca tengamos conversaciones para entender lo que está pasando no para responder lo que estamos pensando brindemos siempre esa retroalimentación positiva principalmente con nuestros empleados con los encargados de ordeño los encargados de las cuadras digamos buen trabajo salieron bien esta semana las células somáticas o estamos bien de producción o las cuadras están produciendo buen pasto siempre tratemos de resaltar lo positivo y hagamos preguntas abiertas donde ellos nos puedan dar su punto de vista y no solo respondernos sí o no sino que ellos nos digan por qué creen que están pasando las cosas entonces es muy importante que revisemos nuestro sistema de comunicación interna dentro de la finca y que podamos educar y compartir información y las notas técnicas es una gran forma de hacerlo y es muy efectiva entonces tratemos de ir educando también a nuestro personal como les decía comunicamos de forma asertiva porque qué pasa normalmente en toda finca existen cuatro raciones o cuatro dietas la primera es la sugerida por el nutricionista el nutricionista va a hacer la evaluación de la finca y diseña una dieta para la finca que sería la dieta perfecta pero lo que normalmente sugiere el nutricionista no siempre es lo que se le ofrece a los animales o lo que se prepara o lo que el propietario prepara entonces ya ahí llevamos una variación y llevamos dos dietas diferentes pero normalmente en algunos casos la dieta que se ofrece o que se prepara no es consumida del todo por el animal entonces el animal termina seleccionando por los granos o seleccionando por melaza y no se consume las fibras o cosa por el estilo entonces ya llevamos tres dietas y por último que es la más importante es lo que dijeron los animales entonces ya vimos en las imágenes anteriores que los animales pueden consumirlo pero no digerirlo entonces obviamente si eso pasa no vamos a tener el nivel de producción o el nivel de de reacción que queremos entonces al final de cuentas yo les pregunto ¿quién tiene la razón? y quien tiene la razón es la señora de al lado ellas no mienten y ellas son las que nos van a decir si verdaderamente la dieta que se está dando es la que debería de darse o si está bebiendo algo extra o está faltando algo no van a responder igual en la producción bien entonces ya para finalizar ¿cuál es el mensaje para llevar a la finca? a manera de resumen recordemos que la eficiencia alimenticia impacta la rentabilidad de la ganadería y esta eficiencia depende del uso intensivo de los forrajes vimos que forrajes de mala calidad son consumidos más lentamente y en menor cantidad y tienen un efecto directo sobre la salud y la eficiencia del rumen vimos también cuando hablamos del periodo de transición que la prevención es la clave y lo que bien empieza bien termina aseguramos de un adecuado consumo de nutrientes en la transición y monitoreamos esa condición corporal y el balance energético alrededor del parto balanceamos por macrominerales pero también ofrezcamos micronutrientes no solo los macronutrientes sino que tenemos que irnos a detalle y ver como las interacciones de estos micronutrientes nos van a ayudar también a ser más eficientes y por último tengamos una comunicación asertiva verdaderamente trabajemos con la gente para que la gente sean los que nos ayuden a poder sacar el máximo provecho de nuestros animales muchas gracias esta es la charla que tenía para ustedes el día de hoy y si hay alguna pregunta con mucho gusto si buena noche doctor me parece tocando puntos clave importantes para para la medir esa eficiencia y mejorar la rentabilidad yo quería preguntarle dentro de las aspectos que reducen mucho la la producción el consumo de forraje vamos a decir y dentro de eso está en la parte de estrés calórico que usted mencionó que podía reducirse hasta en un hasta en un 30% el consumo debido al estrés calórico la pregunta es conviene más suplementar esas vacas en las horas calientes que enviarlas al potrero donde van a estar allá en la sombra y no van a comer porque si no comen forraje pues no comen nutrientes es la es la pregunta correcto y en qué horario en qué horario ustedes han determinado por ejemplo no tenemos zona más más fresca más caliente pero en qué horario ustedes o en qué rango de temperatura han observado eso más para la hora de suplementar en comedero por ejemplo bajo sombra gracias víctor es una buena consulta y esto es un poco variable de acuerdo a la zona verdad acá en la zona caliente normalmente alrededor de las a partir de las 9 de la mañana ya empiezan las horas nosotros llamamos bravas de sol entonces se trata de traer los animales a consumir a esa hora y que tengan estén en un sistema vamos a ver en un establo a partir de las 9 de la mañana más o menos son animales que se van ordeñando alrededor de la una de la tarde entonces están pasando alto tiempo confinadas y no necesariamente comiendo entonces es muy importante también poder fraccionar eso pero vemos o lo que hemos visto es que a partir de los 25 grados de temperatura empiezan a tener estos animales estrés térmico principalmente las razas lecheras sabemos que hay razas como la guir que es un poco más adaptada pero las razas lecheras a partir de los 25 grados entonces mi recomendación es que idealmente tratemos de pasar la mayor esas horas más calientes del día que son dependiendo de la zona alrededor de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde 3 de la tarde tal vez en un sistema de confinamiento inclusive ordeñar en esas horas para aprovechar el tiempo y siempre suplementar una fuente de fibra de buena calidad en el comedero porque ¿qué pasa? también muchas veces como dice usted los animales están en las cuadras consumiendo forraje tal vez no la cantidad que necesitan ni la calidad y llegan al establo a consumir una alta carga de concentrados y más bien le estamos prácticamente que impulsando la acidez o la acidosis ruminal entonces es ideal también no solo para darle más fibra sino para completar ese consumo o ese requerimiento de materia seca poder utilizar materias primas como heno por ejemplo idealmente previo al consumo del concentrado para que sea más estable el rumen o utilizar fuentes como ensilajes silopacas enolajes o inclusive tal vez que no son forrajeros pero me aportan una buena calidad de fibra materias primas como la citropulpa o la cascarilla de soya que me van a ayudar a estabilizar un poco más el rumen pero si idealmente de acuerdo a la zona en Chiriquí sabemos que no va a haber problemas tanto como vamos a tener por ejemplo en Los Santos o en esas zonas pero si idealmente después de las 9 y 30 de la mañana yo preferiría que las vacas estén en un lugar que les dé más confort que alimentación porque sabemos que si ellas se quedan en las cuadras no van a consumir por más disponibilidad que tengan entonces si sería bueno manejar durante esas horas tal vez un confinamiento con sombra y lo más cómodo posible para ellas Otra preguntita sobre acidosis ruminal ¿Qué experiencia han tenido ustedes en la mezclando el forraje con el concentrado o sea para no darle demasiada cantidad de concentrado o dárselo solo y teniendo en cuenta que se lo coman y que no se quede ahí húmedo porque entonces si es mezclado con un forraje o un ensilaje para evitar la fermentación Es excelente o sea es lo que deberíamos de estar haciendo todos o si no lo estamos haciendo en este momento migrando hacia esas suplementaciones con raciones completas ¿verdad? raciones totales mezcladas a pesar de que no sea el 100% de la alimentación pero sí es excelente porque eso nos permite precisamente eso disminuir el riesgo de acidosis tener un rumen mucho más estable una de las ventajas cuando hacemos estos manejos es que el tamaño de partícula de la fibra normalmente es muy bueno entonces es fibra muy efectiva que el animal va a aprovechar entonces disminuimos el efecto de acidosis o ese riesgo de acidosis le damos mayor consumo al animal porque también por un asunto de palatabilidad estamos logrando que consuman más fibra y más materia seca en general y es ideal también para estabilizar la producción de grasa láctea es bueno también o sea esto sería ideal pero también tenemos herramientas como el bicarbonato de sodio por ejemplo o los buffer que nos ayudan también es como un extra para que nos ayuden a poder evitar ese acidosis luminal pero lo ideal es que como usted dice que estemos dando nuestras raciones concentradas con fibra incluida y que sea mezclado y que no sea solamente concentrado muy buen comentario muchas gracias muy amable un gusto hola buenas noches a todos alguien tendrá alguna otra pregunta bueno pareciera que no hay más más preguntas que todo quedó muy claro está hablando la ingeniera Marisa no le habla Miriam del departamento de mercadeo buena buena noche como está Miriam siempre la escuchamos en el programa con leche con leche al día todos los domingos así que siempre la escuchamos así mismo primero vamos a coordinar con el ingeniero Jorge para ver si de repente tenemos algo para para el programa de este domingo y continuamos un poco con el tema de igual forma quiero recordarles de todo disculpe que esta charla queda grabada y nosotros vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana nuestro canal de youtube de igual forma la vamos a compartir en nuestras redes sociales por si ustedes gustan repetirla si no pudieron verla desde un principio o quieren compartirla con alguien con mucho gusto como no como no gracias le quería hacer un comentario a raíz de las presentaciones que hizo acá el doctor que me parecieron excelentes creo creo que uno de los fallos que tiene el sector productivo es que no sabe cuánto le cuesta producir el litro o el kilo de leche entonces a mí me parece esta es una como una sugerencia me parece que sería interesante también poder hacer algunas capacitaciones en esa línea de manera que se pueda se pueda ir avanzando porque realmente si no sabemos dónde están nuestros costos no podemos definir a qué es lo que tendríamos que mejorar ¿verdad? a mí me parece que eso sería una excelente idea de parte de de coleche la capacitación a los socios a los que les interese pues para para efectos determinados yo creo que si no sabemos por dónde están nuestros costos pues mal podemos decir qué es lo que tenemos que mejorar porque ahí vamos definiendo entonces lo dejo como una como una sugerencia como una algo así por supuesto por supuesto señor víctor muchas gracias de igual forma pues le vamos a hacer llegar su su comentario a la ingeniera que debe estar escuchándolo igual para que se pueda coordinar algo al respecto sí hola sí correcto yo estoy aquí nada más que tuve que salir un momentito y no estoy muy pero sí y bueno y creo que ahí Alberto también va a responder al respecto de que esto ya lo manejamos en el departamento de transferencia y tecnología y bueno creo que ahí Alberto puede dar una mejor referencia de lo que se está haciendo actualmente con este tema de los costos y del tema de producción ¿verdad Alberto? hola buenas noches a todos ¿cómo está Jorge? profesor Víctor ¿cómo está? ¿cómo le va? buenas noches me alegra me alegra bueno Jorge primero un comentario muy atinada tu tu charla en este momento en cuando el incremento de las materias primas a nivel mundial es un es un tema complejo para nosotros en este momento precisamente porque nuestro nicho principal de negocio como cooperativa es la producción de concentrados y nuestro segundo o debería ser el primer negocio más importante sería ser eficiente al productor sobre todo estamos en esa línea creo que todos a nivel Centroamérica manejamos los mismos tipos de problemas y bueno hoy en día estamos enfocados en ese tema el otro tema profesor Víctor con respecto al tema de los costos actualmente nosotros estamos trabajando en una plataforma antes cuando recién yo inicié en el programa de transferencia de tecnología una de las cosas que más me preocupaba era que nuestro productor no conoce cuánto le cuesta producir su litro de leche y hoy en día nos enfocamos en una plantilla básicamente la estamos trabajando con Excel y viendo a ver de qué manera podemos ir recabando más información finca a finca y viendo a ver qué podemos hacer de la mano al productor para que nos facilite algunos datos es complejo a veces el dato costo porque nos tienen que dar digamos datos reales de cuánto están gastando en cada segmento de la finca y poder ver cuánto nos cuesta el litro de leche pero si básicamente ya estamos trabajando en alguna finca sobre ese tema y muy pronto tiraremos ya digamos que ya capacitaciones como lo ha dicho ahora y también sobre todo un tema de publicar o dar facilidad de esta plantilla que va a ser la estamos trabajando en conjunto con Juan González en el departamento de transferencia y tecnología para dar para dársela al productor y ver que él pueda básicamente calcular sus costos o cuánto es el costo de su litro de leche aproximado finca a finca eso es una idea que se nos ocurrió hace poco tiempo para poder apoyar al productor en ese sentido que nunca hemos tenido nada con ese tema excelente excelente ingeniero me parece muy bueno yo creo que más en esta época en que tenemos que ser más eficientes y que como decía el doctor Zúñiga al inicio que no alcanza entonces la plata va a pagar todos los gastos entonces hay que ubicarse en esa parte a mí me parece muy bueno y creo creo enero que sería interesante y después de que se tengan ya más concretos se pudieran establecer capacitaciones porque hay que entrar en conciencia con la persona que produce para poder ir armando y estableciendo la metodología de recabar y analizar la información así que me parece excelente gracias señor víctor alguien más que quisiera hacer algún comentario alguna consulta en ingenieros bueno creo que creo que no entonces ingeniero con eso vamos por finalizar la charla muchísimas gracias por toda la información que nos trae a todos hoy como les comenté a todos primero vamos a estar trabajando durante mañana pasado mañana todo el contenido que dimos hoy y lo vamos a estar pasando a nuestras redes sociales y también a nuestro canal de youtube para que ustedes puedan repetir el material cuantas veces sea necesario lo puedan compartir a sus allegados y demás así que bueno sin más muchísimas gracias a todos por quedarse hasta la parte final de esta presentación muchas gracias y que pasen una buena noche gracias muchas gracias de igual forma este cualquier consultita nos pueden escribir a nuestras redes sociales si tienen alguna consulta y que pasen buenas noches también hasta luego y que pasen